Que usted viva a diario Analice esto, este dicho en su corazón Donde hay fe, hay amor Donde hay amor, hay paz Y donde está la paz, está ahí Dios Al lado del nombre de Jesús Y usted quiere encontrar a Dios ¿Usted quiere la bendición de Dios? Allí está Dios Por eso la palabra de Dios dice aquí Al final de esta bendición le dice Y ponga en ti paz Porque donde quiera que esté la paz Es allí donde está Dios ¿Amén? Entonces quiero decirle esta tarde Usted tiene un Dios tan maravilloso Tenemos un Dios tan glorioso Que es un Dios que nos bendice Diga conmigo, Dios me bendice Diga conmigo, Dios me guarda Dios es el que me mira con agrado Dios es el que extiende su amor Solo Dios puede ayudarme Y solo Dios es el que me da paz Esa es la bendición que Dios tiene Para tu vida en el día de hoy ¿Amén? Dios te bendiga, Dios te guarda Y aprecie el amor de Dios y es la bendición Sobre su vida Ponte eso en sus pies Le da paz Porque Él se lo merece todo Él es el que lo hace así Si Él te lo ha hecho Lo va a hacer al Señor Hoy es el primer día El primer domingo de este mes Y ustedes saben que los primeros domingos de cada mes Tenemos La cena Del Señor Así que vamos a acercarnos Los amigos con un corazón Aleluya Confrido y humillado En plena certidumbre de fe Agradeciéndole a Dios Por todos los beneficios que nos da día a día ¿Amén? Y reclamele a Dios en este día Señor Dígame Yo quiero esa bendita bendición La paz ¿Amén? Viva Y vivamos En paz Viva Y vivamos En paz En paz Amado el nombre De Jesús Aleluya Gloria a Dios Vamos a pasar al frente Gloria a Dios Amado 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 Dame De Dios De casas Dame Dame El todo Para esperar Ayúdame A confiar En ti Porque Mi fuerza Son por más Aleluya Yo quiero que hagamos Una oración A Dios Le pidamos a Dios Que Él nos dé De su paz Amén Si usted sabe Que en su familia La paz Ha estado escaseando En el matrimonio La paz Ha estado escaseando En su trabajo La paz Ha estado escaseando Aleluya Pídale a Dios Señor Bendíceme Con tu paz Porque cuando uno Hermano Pierde la paz Lo pierde todo Pierde el control De uno mismo Y hace cosas Y dice cosas Que no son agradables Y que no convienen Gloria a ser al Señor Hagamos una oración Y que los hermanos Prepara Gloria a Dios La cena Del Señor Padre en el nombre De Jesús Te rogamos en este día Bajo tu palabra Que nos ministra Que nos habla Señor amado Usted conoce Señor amado Que el enemigo Ha tratado En esta semana De robar la paz Ha tratado Señor Aleluya Y aquí sabemos Que tratar Pero entretenimos Señor En esta tarde Señor Tú eres Nuestro Guarnador Tú nos has Guardado Cuando Él ha intentado Quitarnos Señor Amado Lo precioso De nuestra vida Tu paz Tú nos has Guardado Aleluya Tú nos has Bendecido Tú nos has Contegido Y tu rostro Ha resplandecido Sobre nuestro rostro Señor Estamos agradecidos De que seas Nuestro Dios Estamos agradecidos De que tú estés Con cada uno De nosotros Estamos agradecidos Porque tú eres El Dios Que nos abre Las puertas Tú eres El Dios Que nos consuela Tú eres El Dios Que nos restaura Tú eres El Dios Que nos perdonas Por tu misericordia Señor Que podamos Día Día Señor Amado Seguir Pensando En estas Tus verdades Eternas Señor Amado Y gracias Porque tú Nos bendijiste Nos bendecirás Y seguirás Bendeciendo Gracias Porque tú Nos guardaste Y nos guardarás Gracias Porque tu presencia Hablamos nosotros Irá Gracias Señor Amado Por el regalo De tu paz Señor Que sobrepasa Todo Entendimiento Yo te pido Señor Por aquellas personas Que no pueden dormir Por alguna circunstancia Por algún tormento Te pido En el nombre De Jesús De Nazaret Que tú Traigas Libertad A sus vidas Y llegas Libre de todo Precio Y que puedan descansar Y que puedan descansar Que puedan tener paz En sus vidas Señor Señor En el dulce Y poderoso Nombre de Jesús Señor Donde hay paz Allí está Dios Allí está Dios Tu palabra Lo dice Claro Porque Amás Nos ha llamado Dios Amás Nos ha llamado Dios Quita Todo Temorio Introducido Metido Señor Amado En la vida De la tierra En la vida De nuestros hogares Para traer La dictadura Señor Amado En el nombre De Jesús De Nazaret Bendícenos Con tu paz Porque Tu palabra Dice Que cuando El hombre Los caminos Del hombre Son a ganar De Dios Aún hasta Los enemigos Vas a estar En paz Con ellos Señor Tu grandeza Es una bendición Y en esta Una bendición De tu pueblo En el nombre Poderoso De Jesús La palabra De Dios De clara Porque yo Recibí del Señor Porque también Los he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Como paz Y habiendo Dado gracia Lo partió Y dijo Tomá Y con él Esto es Mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced Esto en memoria De mí Así mismo Tampiento Mó De la copa Después de Haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Haced Esto Todas las veces Que la Vivieres En memoria De mí Así pues Todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Oramos Por los elementos Padre Oramos Señor amado Por el significado Del vino Y del pan Tu sangre Y tu cuerpo Que fueron Entregados Señor Involidos Por nuestras Pujas Señor amado Quita y aleja De los hombros Toda actitud Pecaminosa Quebranta En los hombros A toda Práctica Pecaminosa Quita De nuestra Vida De nuestros Pensamientos Quita De nuestras Intenciones Quita De nuestras Acciones De nuestras Palabras Todo pecado Dios Quebranta Señor amado Y nos refugiamos En el poder De tu sangre Que tiene Poder Para limpiar En el nombre Poderoso De Jesucristo De Nazaret En vino Dios Que venga Señor El Espíritu De Santidad Sobre el pueblo Dios mío Como declara Tu palabra El Espíritu Del Santo De Israel Padre Recuerda En el nombre De Jesús Lleva De toda Contaminación Padre Trae limpieza Cada día Más Como tu palabra Lo dice En el libro De Apocalipsis El que esté limpio Límpiese Más Padre Queremos Estar limpios Para tu herida Queremos Señor Estar preparados Para cuando vengas Queremos Señor Amado Para que cuando vengas A conquistar Con tu reino Señor Podamos ser Partícipes Señor Amado Aleluya De tu bendición Padre Yo te pido En el nombre De Jesús Bendita Tu pueblo Bendita Señor Amado Y enséñanos A estar preparados Para tu retorno Gracias Señor Jesús Por esta oportunidad De poder Alabarte De poder Pentecirte De poder Darte la gloria De poder Darte la gloria Porque ser Porque ser En el nombre En el nombre Poderoso De Jesucristo De Nazaret Te doy Gracias Bendita Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te doy 神 projet De Amado Amado Séñame Ou Amado Amado Divide Que mis fuerzas no vuelvo más Dame de tu interna paz Dame el lobo para despegar Enseñame a tu paz Que mis fuerzas no vuelvo más Gracias señores